Hola, soy Francisco Vega, soy egresado de Dirección de Empresa y Entretenimiento de la Universidad Anáhuac, Puebla. Para mí, ser anáhuac significa estar comprometido con un cambio, saber adaptarse a todos los retos que este mundo nos pide y saber estar 100% comprometido con tu sociedad. ¿Qué es un líder de acción positiva? Vértice, ASUA y Vida Espiritual. Estos programas me ayudaron a darme cuenta de todas las herramientas que yo podía crear, pero sobre todo del liderazgo que me podía llevar hacia un nuevo cambio. Una de mis mejores anécdotas como alumno de la universidad fue que tuve la oportunidad de formar parte del Seminario Internacional 2018 en España y Marruecos, donde tuvimos una diferente experiencia que fue tener una boda árabe en Marruecos, en un restaurante en el que actualmente tengo tres esposas árabes.